Este viernes se cumplió un año del asalto policial y la ocupación mano militar de confidencial y esta semana y el próximo sábado 21 de diciembre se cumple un año del asalto contra 100% noticia que desembocó en un juicio político contra Miguel Mora y Lucía Pineda Hugao quienes fueron sometidos a seis meses de prisión a pesar de la agresión en contra de ambos medios confidencial y 100% noticia continúan haciendo periodismo desafiando y derrotando la censura del régimen a través de las redes sociales y le demandan al estado que suspenda esta ocupación policial para restablecer el derecho a la libre difusión de la información y el pensamiento veamos la reacción de periodistas el director del observatorio de medios de los negociadores de la alianza cívica y el relator especial para la libertad de prensa del oea sobre la ocupación de confidencial y 100% noticias la ocupación policial de confidencial ha sido objeto de una condena continental y tiene un lugar prioritario en la agenda del relator especial para la libertad de expresión de la oea hace un año exactamente el medio fue brutalmente allanado por parte de la fuerza de seguridad del régimen de ortega y este clausurado definitivamente en una de las acciones más brutales que recuerda el ataque o los ataques a la libertad de prensa en el continente al menos en los últimos 30 años de historia luego de las dictaduras con los sur y los conflictos armados no se registraban casos digamos de una clausura de un medio de una expropiación de hecho de los bienes y la ocupación de la propia redacción el régimen también mantiene ocupada la redacción de 100% noticias al igual que en el caso de confidencial la confiscación de facto del canal dirigido por miguel mora carece de asidero legal en este documento ellos argumentan el robo por el simple hecho de una acusación una acusación que nos han imputado a casi la gran mayoría o a centenares de miles de nicaragüenses ellos argumentan de que hubo un intento de golpe de estado y que los periodistas de 100% noticias organizamos ese golpe intento de golpe de estado a nivel nacional e internacional esa argumentación que envía el estado de nicaragüense a la CID es desmentida y ha sido rechazada categóricamente en informes de la propia CIDH y del acto comisionado de las naciones unidas en nicaragua la constitución política prohíbe de forma expresa la confiscación en el caso de confidencial y 100% noticias el régimen no ha emprendido un proceso confiscatorio como tal sino que mantiene la ocupación mano militar y todo este tema de las propiedades debería ser resuelto están propiedades agrícolas tierra básicamente quedan como unas cuatro mil y tantas manzanas todavía afectadas están todas las personerías jurídicas de una serie de ONGs y luego por supuesto medios medios de prensa pues que también fueron confiscados pues prácticamente no tiene otra descripción la palabra hasta este momento verdad no se siguió aparentemente ningún procedimiento entonces es una señal equivocada pues totalmente contraproducente para digamos restablecer lo que se requiere que es aquí una situación de resolución de crisis y no verdaderamente complicación no la dictadura también ha incumplido los compromisos que adquirió en marzo pasado en la mesa de diálogo con alianza cívica el 29 de marzo firmó el acuerdo de garantías y derechos ciudadanos en el que se comprometió a devolver los medios confiscados cesar el embargo adonero a los periódicos y restablecer en general la libertad de expresión en consecuencia nosotros logramos incluir en esa cláusula décima del acuerdo la restitución de la personalidad jurídica y de los bienes confiscados a confidencial a 100% noticias pero además agregamos que debía de permitirse a los medios impresos la introducción sin dificultades aduaneras de los insumos necesarios para su producción como tintas planchas papel etcétera para nosotros ese es un incumplimiento muy grave porque es cierto que el gobierno ha dejado de cumplir todos los acuerdos de la del incluidos en el documento del 29 de marzo de eso no se ha cumplido ninguno pero uno de los más notorios es este porque hay presencia policial dentro de las oficinas de los medios confiscados pese a que el compromiso fue suscrito ante el nuncio waldemar somertag y el representante de la oea luis ángel rosadilla el régimen no ha cesado la confiscación ni reparado los daños infringidos a confidencial y 100% noticias para la organización de periodistas y comunicadores independientes de nicaragua pecin la confiscación abusiva dictatorial de los medios de comunicación 100% noticias y confidencial un año después de estar cercados por la policía confiscados por la dictadura es un gesto repudiable es un gesto vergonzoso en el mundo de manera que es una expresión muy clara de que en este país el gobierno no tiene la voluntad de permitir la libertad de expresión en la forma pues como ha procedido contra estos medios el presidente de anchan cuestiona que el estado mantenga la confiscación de factos de medios de comunicación hay que reconocer que ese mecanismo que fue utilizado por revoluciones de izquierda quedó invalidado totalmente con el colapso de la unión soviética pues hoy por hoy el sistema digamos de mercado el sistema de respeto a los derechos de propiedad y el respeto al estado de derecho realmente las reglas con las que el mundo se rige verdaderamente es decir y hacer algo contrario a eso tiene consecuencias y consecuencias muy negativas que terminan afectando al país también socialmente no solamente económicamente el director del observatorio de medios guillermo rochú advirtió que la confiscación afecta no sólo los derechos de los periodistas sino de la ciudadanía en general la toma de un medio de comunicación se traduce de manera inmediata en la imposición de la censura y eso es lo que ha ocurrido prácticamente los medios de comunicación funcionan bajo una doble lógica son empresas mercantilas cuyo que hacer está protegido por las leyes de la república pero su dimensión más importante es la de buscar recibir y difundir información pero entonces tenemos que darnos cuenta que cuando se atenta contra un medio de comunicación o contra los periodistas mismos lo que se lesiona precisamente es el derecho que tienen las personas a saber mientras las confiscaciones de facto a ambas redacciones continúan en nicaragua sigue siendo un riesgo el ejercicio del periodismo daniel ortega se ha quitado la máscara como un dictador no solamente por la violación de derechos humanos por la violencia con la que ha atacado a los opositores sino también cómo ha operado contra los medios de comunicación independientes en el país y contra el periodismo libre sin embargo este año también de confiscación de estos medios de comunicación de persecución de amenazas contra el periodismo independiente el periodismo crítico de nicaragua también ha sido la oportunidad de mostrar la fibra de la que estamos hechos los periodistas en nicaragua y veo un gobierno aún mucho más agresivo violento asediando y atacando pero como decía carlos fernando y decía miguel vamos a seguir jodiendo vamos a seguir luchando vamos a seguir perseverando en la lucha que tienen todos los nicaragüenses por libertad de expresión por los derechos humanos edison lanza relator especial para la libertad de expresión demanda al régimen ortega murillo la devolución de las redacciones de confidencial y 100% noticias la necesidad de que el estado respete estrictamente las garantías para que puedan obviamente ejercer como en cualquier democracia la crítica la información diversa y plural el derecho a investigar a publicar a ejercer el papel de perro guardián de control social que tiene la prensa sobre quienes administran el gobierno y para eso también es necesario la devolución de los equipos que fueron en su momento arbitrariamente confiscados y este justamente operar establecer las reparaciones adecuadas a todo este daño que se le ha hecho a los medios de comunicación afectados en nicaragua desde abril de 2018 al agotarse los recursos legales nacionales 100% noticias y confidencial se están preparando para demandar al estado de nicaragua en las cortes internacionales el próximo mes de enero estaremos entablando una demanda contra el estado de nicaragua por violación a nuestros derechos humanos y constitucionales por violentar la propiedad privada por no darnos un debido proceso por robo a mano armada y estaremos demandándolo por daños y prejuicios y morales una pérdida de bienes físicos y hay otra igualmente cuantiosa que es el lucro cesante nosotros tenemos un año de no poder facturar o vender anuncios de televisión porque nos sacaron de la televisión abierta y del cable de manera que estamos hablando de centenares de miles de dólares esa es la demanda que está planteada a nivel nacional e internacional el estado de nicaragua debe suspender la ocupación de los medios de comunicación confidencial y esta semana una aberración jurídica en el continente americano para restablecer el derecho constitucional de libertad de información y difusión del pensamiento gracias por ver este vídeo los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en nicaragua